ok muy buenas gente como estamos espero que estén bastante bastante bien el día de hoy venimos con un nuevo vídeo y así es que venimos con la temporada 6 de modern warfare 3 pero me ando medio levantando así que mi reacción es totalmente honesta ya sé qué onda con la temporada y ya de antemano sale esto antes salía la de la de valeria de la temporada 5 ahora sale esto y pues ya aquí literalmente ya nos dicen qué pedo con la temporada también sale michael myers y sale lo que es haciendo fara son dos skins que al momento de comprar el pase de batalla directamente nos salen pues directamente nos la dan no vale entonces vamos a comprar el pase de batalla y vamos a reaccionar y decir hablar sobre este pase trailer citó es una de las nuevas skins es de tienda esta fara tenemos un vistazo breve al nuevo reviv island que va a estar ahorita en modem warfare de warsaw como tal ahí tenemos listas de otros dos skins aquí que va a estar en la tienda junto con éstas aquí tenemos a derry de the walking dead ahí tenemos otras dos skins vamos a parar corriendo disparando la superi y ya trailer no se le podía decir un trailer rapidito tenemos el pase de batalla de la temporada 5 fechas restantes 98 como así literalmente tengo todo el pase de batalla de esas temporadas anteriores ahora me las diera las dos horas pero no tengo y no puedo comprar el black cell pues no tengo mal continuar las recompensas no reclaman las deseas continuar pues si porque las de black cell no me las puedo comprar y como que también ese black cell tampoco era mucho temporada 6 y nos presentan a ghost tres cabezas con dos o cuatro brazos como les había dicho y tenemos aquí un vistazo breve a todas las skins y todos los estilos vale las armas que nos van a presentar en este pase esta sería el de la de ghost es una slg tenemos una pf 50 por lo que estoy viendo acá directamente y un vistazo breve a la skin como se ve en game como por así decirlo un finisher y así vale mira que en los brazos ahora viéndolo bien están rarientes los brazos comprar pase de batalla confirmar compra y ahí lo tenemos señores pase de batalla y ahí directamente nos entregan lo primero y vale jejeje a ver en lo que cargan los pre shaders que siempre se me toran a la checada tenemos 14 fiches de omisión que eso eso sienta bien ¿saben por qué? porque podemos o bueno directamente casi no sería checarlo son 14 son 5 niveles por por paseo por así decirlo por nivel de contienda por lo que podemos sacar más rápido las armas pero para ello tendría que primero llegar a nivel 5 no tendría que a luego llegar a nivel a nivel 10 bueno el video de lo que veréis haciendo lo que es desbloqueando las armas por completarlas por general de todas las armas de World Warfare 3 en oro y para sacarlo de interest lar puedes ver puedes ver lo primero en este sector el sector inmediato nos dan a Michael Myers señores aquí lo tenemos y en el segundo sector nos dan a Pharah vale aquí la podemos ver vale es una Holger 5-5-6 si no estoy mal y es Holger 5-5-6 este es un arma como con skin predeterminada vale y tenemos el gesto de Michael Myers de de Martin así decir más pues el 10% extra de X vale ahora lo que mucha gente o bueno lo que se ha estado cosiendo en internet recientemente es sobre las skins vale de que la predeterminada sale así verdad y la de Black Cell saldría así como con blanco y negro incluido pues el logo de Black Cell y además que es como que tiene estática o bueno visualmente se ve como estática aunque yo en lo que veo aquí no se ve con estática ¿vale? ahora aquí está lo más lo más cabrón lo que literalmente estalló en internet boludo y es que Michael Myers Michael Myers eh directamente su segundo estilo en Black Cell bueno es que dirías wow va a cambiar va a ser grande el canto ahí está solo le cambiaron el buzo de trabajo loco solo eso le cambiaron what entonces mucha gente estalló con este tema más que nada por generalmente por Michael Myers que por las skins de la temporada que ahorita les vamos a recanar todos ¿verdad? pero ya te digo yo de antemano que las skins del pase normal que acabamos de comprar ahorita son así y del pase premium como dirían del pase de costo de dinero real en general que es donde pierde más dinero ¿verdad? son así del Black Cell pues así son y es como que te quedas como de eh ¿a qué estamos jugando Activision? eh ¿qué es esta mierda? imagínense la sorpresa que se llevó mucha gente cuando se enteró de este disco no lo había comentado en ningún momento porque me di cuenta eh quería reaccionar yo personalmente a esto pasemos a la página número 1 donde viene mi skin de esta temporada favorita soldado en la sombra Nakarov una skin que ya te digo yo una skin bastante bastante clean boludo esta sería su versión Black Cell que pues bueno no tiene blanco en donde eran algunas cosas negras y la verdad a diferencia del normal me gusta la versión normal más que la de Black Cell la verdad bueno en este sector tenemos esta skin para desbloquear tenemos una ficha de doble de XP tenemos el cuchillo de carnicero de lo que se lo de Michael Myers no sé si es un ese es un proyecto de arma pero no sé si es para cuchillo normal para el modo de un Warfare 2 ya lo testearemos ya lo testearemos cuando lo tengamos verdad porque ahorita no podría desbloquear dobles de XP de 45 minutos de arma y esta escopeta que si efectivamente confirmamos tiene movimiento aunque bueno es un movimiento muy leve pero tiene movimiento el arma pasemos al segundo sector y en el segundo sector a la ver sin amigo que bonito se ve que eso boludo invocador de demonios fusil de precisión longbow directamente es un fusil no tiene trazadoras ya me acuerdo pero esto tiene la versión Black Cell y su versión Black Cell se ve así sinceramente la versión normalita está más cool que esa vaina o sea ya te digo que este Black Cell literalmente está por los suelos pegatina aullidos de almas muecas sombría xp de 45 minutos y gatillo fase vale pasemos al tercer sector que es lo que más me interesa oh por Dios amigo whataf con estos cam esta temporada se salva de cierta manera se salva por las armas y sus camuflajes como que son en movimiento que al fin escucharon a todos los youtubers que andaban diciendo mínimo una sola skin que metieran animado animado ya ni contrasadoras ya no piden ni contrasadoras que sea animada literalmente el camuflaje que tiene porque es una mierda todos los camuflajes que han estado en estas temporadas anteriores que si yo les contara gira y corre una tarjeta de visita el fin de medianoche una pegatina de arma queremos el arco horrores andantes vale esto no me esperaba que estuviera aquí el arco 30 minutos de XP doble de arma y la versión de de esta arma de Black ¿verdad? es la SVA manos de la muerte se llama el 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 pues es cierto proyecto de arma siguiente arma fantasma en el humo este casi no se mueve es lo que estoy viendo casi no se mueve es para la HRM9 agradezco que sea para un subfusil que pues ya está casi que abandonada que una vez fue meta y ahí lo dejaron por la temporada 3 de de Warzone y que ya nunca volvió a estar en el meta la pobre arma aunque bueno se defendía más o menos ahí con el proyecto de arma de 8 accesorios que estaba en el mapa de Rebirth pero ah que se defendía caja de armas de rayos o sea este sería la Raygun para ser exactos esencia fragmentada una un emblema dice acá tarjeta de visita recepción abismal aunque no se ve muy bien acá pero casi se logra ver más o menos mejor y campamento infernal Banshee y es la skin que con la que vamos de contra este skin no está nada mal pero no es de mi favorita siéndote sincero Macroft me lleva toda la atención en este pase más que Michael Myers porque Michael Myers si no le sincero como ya salió en Fortnite también alguna vez entonces como que su reputación está más o menos ahí entre vale es aceptable pero wey te tardaste mucho sabes así como que entre 2 3 versión Black Set que quieren que les diga boludo que quieren que les diga sector 5 final girl con una n al revés porque pues ahí dice en recompensas abajo ven la n como está es al revés tenemos 30 de xp dobles oye pero no me ha dado cuenta la canción goti cráneo de vampiro bueno cráneo del vampiro una con manía de arma 100 cp que se agradece bastante ya era hora de que aparecieron los cp nunca habían aparecido en esta 5 recompensas primeras vale eh tras las rejas vale y final girl de pase Black Set vale que como ven es básicamente blanco y negro quieres que te diga usted pase esta de Black Set está muy muy cañón que pase la perspectiva de la gente y hay gente que se lo va a comprar de todos modos por el pinche ghost de 3 cabezas pero pero bueno sin cabeza gente solo por querer gastar y tener supuestamente cosas exclusivas yo la verdad es que paso de eso lanzando humo que el comunidad de arma vale 15 de XP de pase de batalla acechador del bosque una emblema presagio desalmado adhesivo grande y tenemos el primer arma de esta temporada que nos traen que sería la de tier 30 guión 06 pues este es un rifle de combate vale pensé que era un rifle de asalto pero es un rifle de combate está bien ya veremos como funcionará que tanta cadencia y que tanto retroceso tiene esta cosa porque es lo que más nos importa en este juego y ver si es demasiado retroceso se puede reducir lo más que se pueda la página 7 tenemos pin de la agonía tiro a la cabeza vale ya el emblema está bonito asuntos pendientes 30 de xp de armas el más reino demoníaco vale que pues es la misma de la longbow básicamente 100 cp en el número 8 el último asalto vale modificador criocongelación esto es de las armas de modern warfare que creo que son solamente una quiero pensar que solo es una no desconozco si son más vale muéstrate una calcomanía de armas y punta del infierno esta es la lanza como les digo no se ve tanto la movimiento pero ahí se me logra verla muy apenas pero ahí va está bien pues la lanza está sobrevalorada aunque bueno el multijugador se hace daño en cuarto total mi bien la alcomanía de armas 30 minutos de xp pesadilla estática ojos que no ven corazón que no siente y aquí tenemos la segunda arma de este pase de batalla que nos otorga digamos nueva todo aspecto nueva pues es reciente y es la castoff lsw una lmg o una ametralladora ligera la cual creo pensar que trae como 100 balas en su cargador por el cargador que no te ve como que entre mediano muy grande esta es la nueva lmg que pues también la vamos a sacar el respectivo interestelar en su momento verdad cuando ya terminemos este road turto interestelar que ya nos queda literalmente un mes para terminar esta wea antes de que empiece la cop 6 porque la verdad es que si no se vuelve lo horrible mando de esto vale ok tenemos la pal 27 susto festivo con aquí de conversión que la vuelve un láser y no estoy hablando de un joda es la verdad esta madre se convierte en un láser cambia completamente el arma de disparos de de disparo automático pasa a ser de ráfaga de 5 disparos y son láser entonces está rara esta esta que de conversión que tiene una mirilla que no le me gustaría ponerse la verdad porque es de aumento de 2.5 pero ahí va ya bien una hora de XP dobles el avance vale 100 CP aquí ya serían 300 de CP Kung Fu Armado este habrá que ver este remate de un poder vale pasamos a la segunda parte de la base de batalla calabaza de la vida ya de momento todavía lo que nos han mostrado ya ha estado bastante bastante bien 100 CP ya van 400 sonrisa parte de de travesura y con el kit de conversión por lo que estoy viendo estos traen los kits de conversión de de esta semana de esta temporada pasada ya son dos kits de conversión que nos están trayendo con este es de la RAL el kit de conversión que esta madre se volvió meta en Warzone esta última semana que quedaba terror de la noche vale y slime fire que sería este skin de slime fire y es una nueva skin como tal pues un operador ya ya que estaban ustedes con hola adiós que dice hello susurro de cuchillas que sería la soul render vale ya tenían un poco olvidada la soul render aunque esta temporada pasada le pusieron skin y creo que la antepasada también bueno bueno que les digo ven aquí que esto me recuerda mucho a a insidious o la noche del demonio para los hispanos etéreo perfecto cristal de modewar para zombies para que lo puedan usar en sus armas ah espantapájaros bancarlo una skin de toqueabi está 233 skin no es de mis favoritas tampoco tampoco te voy a decir que está mala está está bonita se ve bien sigamos sinceros nadie nadie le gusta mucho este black set de esta semana de esta temporada a ninguno le gustó el black set tenemos en la página 12 más xp doble 30 de 30 mil minutos herramienta de ether excepcional que creo que esta es la purada si no estoy mal última oportunidad adhesivo grande vale que todavía no me han cargado los frigides vale sea mentira tenemos una xrk stalker de la cual este ya sé que video de sacándole en oro si no lo has visto te lo dejo aquí en la descripción y en una pestañita aquí en el video vale y 200 de cp 14 pongamos en el 600 700 vale de cp 5 ojos a la verga la rarete esta cosa un emblema terror reflejado calcomanía de arma que está cool la verdad se ve se ve cool perdición del lobo adhesivo grande vale y caída mortal ametralladora casto lsw ese es el modelo de arma de la casto fantasmigos portal del infierno con el mismo adhesivo movimiento bueno digámosle camuflaje de movimiento de esto que parece ser trácula huevos es la para la ram 9 él nos vigila una hora de xp y noches de rubí que esta es una skin de si es que esta skin tiene lore pero yo no me acuerdo del lore porque yo no he jugado a los otros coto entonces la gente que sepa de cultura sabrá que pez calabaza espeluznante en el nivel 16 sonrisa infernal asesinato singular bueno 30 minutos de xp dobles y perdición letal en plaxer y aquí tenemos la perdición letal normal que es una bp50 vale una bp50 sin ki de conversión por lo que estoy viendo una bp50 normalita vale parte del número 17 te veo tres ojitos vale un carcomenía de arma tenemos para la carc 98 carc claro que si no tenía ya bastantes skins aquí sale otra más excelente una hora de xp de armas una hora no 45 minutos de xp de de rango y 200cp 100cp herramienta de ether leyenda esta si es la legendaria esta si y ya sería nivel legendaria en armor perfecto manos en pena ok bastante turbio tras el velo ok muerte escurridiza y es para la wsp9 weón hacía rato que no veo una skin para esta arma esta si es que la que dejaron abandonada al full y es que eso ya seguía pegando ahorita en el en el warzone todavía seguía pegando esta arma se defiende bastante bastante rico linterna de jack arma de la renetti con el kit de conversión quiero pensar exactamente kit de conversión con un solo disparo automático 23 el arma pero es una renetti señores que más debemos pedir luz nocturna vale un emblem de tarjeta de visita bastante turbio la tarjeta de visita habitante del sótano el chiste más divertido es que parece del joker pero no soy joker y tenemos de cargo el payaso señores esta skin está god la verdad queremos salir para verga turbio turbio todo esto escrito infinito arrastrame 100cp y esto es la nueva de tiber 30 guion 0x igual con el proyecto de arma como si fuera fantasma algórico está bien y llegamos al final recompensas al completar todo el pase nos darían 100 200 300 dcp más cabos sueltos una superi que bueno no será con movimiento pero bueno se agradece que sea un arma que tenga accesorio como lo que viene a ser haciendo esta cosa de aquí con trapos así en puerto vale y fantasma de ursukistán que sería fara vale la misma para con un acabado de sentado vale y pues el blaxel así se brilla aquí pues ya tendríamos el fantasma pero bueno aquí está el blaxel polivo me da una impresión es una rival 9 el remate desgardo de garganta 10 7 p encantador de fantasma posible 7 que ésta si se ve rara o se ve cool y pues al lo pues sería los los dos con esto vale mira se mueve la mano bueno se mueve la mano vale está raro y así concluimos con la visita del pase al completo tenemos una especie de evento que empieza en cuatro días vale pero xpc doble que empieza en cuatro días ahorita no hay xpc doble vean ah mira cambiaron el logo este se ve cool color color que podrían causar sobre saltos durante el juego resultando desgracia de algunos poderes que desactivó esto yo quiero sentirlo a la vega tenemos xp dobles señores a huevo tenemos xp dobles boludo hostia se ve increíble el fondo lo que si quiero comprobar es lo de shitmen 24 7 hostia ghost shit a ver ok creo que esto va a ir cambiando este es un nuevo mapa o bueno es un rediseño del mapa de shitmen que uff va a estar uff va a estar boludo drive through que este es el nuevo mapa que yo creo que si lo vamos a probar infectado este es un mapa de juego y un modo de juego bastante lo que si quiero ver es esto lo que me caga es que siempre lo pongan en un modo de juego donde sean de muchas personas o sea generalmente no lo pueden poner así para todas en general o sea estaría chido que pusieran todas para general ya sea en individual tubos tríos y cubartetos sabes pero solo ponen cubartetos me molesta tantito de cierta manera que así sea y pues el surgimiento individual no está sigue aquí botín por sextuplete va vez aquí metido que ya quiten botín y pongan me bloqueo por favor quiero jugar bloqueo bastante bien que pase de esta temporada bastante bien me gusta pero bueno gente espero que este video también les haya gustado si fue así regalame un pulgar arriba comentar y suscribirse para más nos estaremos yendo por acá muy pronto vale este video creo que lo habré subido lo más pronto posible es lo más favor porque pues ahorita son que son la una con cuarenta de la tarde y este video lo habré subido como a las cinco a la tarde entonces hasta la próxima y se me cuida bye bye chau